Como Axel Zero todavía no sale en el Japo y todavía falta para el evento de Apocrypha, bueno, vamos con esto. Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva guía de eventos. En este caso el evento de Journey to the West, el Rewind Version Lite. Para los que sean del USA ya lo van a tener de aquí a 4 meses como mucho, ya lo tendrían. El evento estará disponible desde el día 18 de abril a las 6 de la tarde, horario de Japón, ya está disponible, hasta el día 29, 2 de la tarde, horario de Japón. El evento consiste básicamente en quests constantes, las cuales tenemos que recaudar cierto elemento para poder ir desbloqueando el modo historia y las quests que van siguiéndole. Básicamente recreamos, en una forma de decir, el camino de la historia de Zunzang. Con este evento se hacía el lanzamiento de Zunzang en el Japón, hace, si no me equivoco, casi 2 años. De aquí pasaba automáticamente a estar disponible luego de completar el Order de América. Durante el evento se encontrarán 5 elementos diferentes o 5 ítems de drop, los cuales nos ayudarán para comprar en la tienda y para desbloquear las quests. Los servants que tendrán un plus para el drop son, en el caso del objeto más jaro, que es el Golden Pill, tenemos a Zunzang y a Zunliang, Lord of Melo II. Para el Divine Pitch tendremos a Nezha, Li Shuwen, Yang Qin y Wu Zetian. Para el más fácil de obtener de los primeros quests, el Stimit Vidvan, que es un Dampling, no me vengan con noterías. Tenemos a Jin Ke, a David y a Lu Bu. Y los servants que aumentarán el drop de la Big Lotus Flower serán, Mordred, Arjuna, Karna, Nightingale, Arturia, Pendragon, Alter Lancer, Steno, Eureale y Medusa. En la máquina de invocación tendremos a todos los servants mencionados que tendrán Zetap, y como 2 servants 5 estrellas tenemos a Zunzang y a Zunliang. Se irán intercalando de días desde el 18 hasta el día 29 que será la máquina de invocación. Si quieren sacar alguno de estos aprovechen, personalmente solo voy a tirar por la C y por Li Shuwen. Quiero resaltar que son 6 ítems los que obtendremos, no 5, miro short. Los cuales son los 4 mencionados más los talismanes y los orbes. Los talismanes y los orbes serán utilizados solamente para poder desbloquear los quests para poder seguir avanzando en la historia. Ahora sí, vamos con las C. La primera es The Three Greats Hero. Esta C aumentará el drop en 1 de los talismanes y en su Limit Break aumentará en 2. Incrementa el daño del Noble Fantasma en 15%, la generación de Estrellas de Crítico en 15% y empezamos la batalla con 25% del Noble Fantasma cargado. En el Limit Break los valores son de 15 a 20% y de 25 a 40%. La siguiente es Divine Princess of the Storm. Esta carta aumenta en 20% el drop de los orbes y en su Limit Break el valor cambia a 50. Esta será la más interesante cuando lleguemos a la mitad del evento en unos cuantos días. Incrementa la defensa del equipo por 3 turnos cuando el Cervan equipado con esta carta muere. En su Limit Break el valor cambia de 20 a 25%. La siguiente es Ox Demon King. Esta C será más que práctica y la tendremos que obtener sí o sí de los Challenge Quests que ya los mencionaré más adelante en los últimos días. Esta C aumenta el drop de los Lotus en 1 y en su Limit Break en 2. Incrementa la performance de Booster en 10% cuando el Cervan equipado está en el campo por 3 turnos. En su Limit Break el valor cambia de 10 a 15%. Ahora bien, vamos con las 3 ejes que son de la máquina de invocación. La primera es Go West. La que me falta, por cierto. Durante el evento incrementa Golden Pills en 1 y en su Limit Break en 2. Incrementa el daño de Noble Fantasma en 20% y gana 3 estrellas de crítico por turno. En su Limit Break el valor cambia de 20 a 25% y las estrellas críticas de 3 a 4. Y el arte, por cierto, es bastante interesante considerando que el de atrás sería Son Wukong. True Samadhi Fire. Qué buena imagen de modo de ver. Durante el evento aumenta el drop en 1 de Divine Peach y en Limit Break en 2. Incrementa el daño de Noble Fantasma en 15% y la performance booster en 8%. En su Limit Break los valores son de 15 a 20% y de 8 a 10%. Y la última, All Three Forms. Qué buena imagen con las 3 hermanos. Esta carta incrementa el drop de los Dumplings en 1 y en su Limit Break en 2. Incrementa la absorción de estrellas de crítico en 100% y el daño crítico en 5%. En su Limit Break los valores son de 100 a 200% y de 5 a 10%. Ahora bien, vamos con lo que sigue. La tienda del evento se consistirá básicamente en, como les dije, el comprar con los ítems de drop. Para el Big Lotus Flower tendremos para comprar 4 de la Divine Priest of the Storm. Más adicional tendremos para este evento en concreto más ítems que son, inclusive los estimulantes de armas que son de Lost Belt. Con los Golden Priest será lo mismo. Con esto podremos comprar 2 copias de los 3 grandes héroes. Con Divine Peach 1 y con Steam Meat Van 1. También podremos comprar obviamente las cartas de juego como siempre. Lo que sí está y que aquí van a sacarle provecho será el poder comprar huesos que hace falta ya a esta altura. Y de los escudos. Dios, gracias por esto. Para el post-event les recomiendo que empiecen a juntar porque los orbes, tanto como los talismanes, darán 10.000 de coupé cada uno en la venta luego del evento. Ahora, el Main Quest es bastante simple. Si juegan rápido los primeros días ya lo tienen completado. Para poder completar todo el Main Quest necesitarán exactamente 1.285 talismanes. El primero pedirá el requisito 15, el segundo pedirá 40, el tercero pedirá 80, el cuarto 200, el quinto 250, el sexto 300, el séptimo 400. Esos son todos los que necesitarán. Cada vez que junten talismanes, obviamente se les descontarán para hacer el quest y seguir avanzando en la historia hasta terminarla. Los free quests irán desbloqueando conforme vayamos avanzando en la historia, haciéndolo un poquito complicado hasta que lleguemos a la segunda de 40 que será puro farm de los talismanes. El primero se desbloqueará en cuanto hagamos la historia que será de cero costo, el impreludio. Luego desbloquearemos el segundo al completar el volumen 1. Al completar el volumen 2 desbloquearemos el tercero. El cuarto al desbloquear el volumen 3. El quinto al desbloquear el volumen 5. Y cuando desbloquemos el volumen final desbloquearemos este. Un dato interesante para este free quest es que necesitará 100 de los talismanes, lo cual hará más efectivo el necesitar farmear en el anterior. Será el costo de entrada. A partir de aquí tendremos que completar los free quests con los requisitos para poder ir desbloqueando los siguientes. Y así hasta completar el último. Los bonus quests estarán disponibles a partir del día 19 y serán del día 1 hasta el día 6 tendremos un adicional de drop de los talismanes. Recuerden tener las sedes compradas de los 3-bit heroes para poder aumentar el drop. A partir del día 7 hasta el día 14 tendremos farm de los orbes. Así que ya tendrán que empezar a preparar la carta del knighting. No se sabe exactamente en qué fecha liberarán los challenge quests. Los challenge quests estuvieron disponibles el 22 de junio del 2016. La primera vez que salió. O sea hace casi dos años. Los challenge quests consistían básicamente en obtener como drop la carta de Ox Demon King. No son el gran desafío para lo que son hoy en día las dificultades. Pero cabe destacar que están interesantes. Y probablemente tengamos otro challenge quest para aquellos que completaron Salomón. No lo descarten. Y nada más. Eso es todo por esta guía de eventos. Un dato adicional. Desde el día de mañana voy a estar haciendo streams de Fate Grand Order Axel Zero en YouTube o en Twitch. Estén atentos aquí, aquí y aquí. Que voy a estar avisando dónde va a ser exactamente el directo. Y el horario exacto de este. Como quien vamos jugando, vamos haciendo la guía de eventos de la Axel Zero. Y esperamos a que venga el rerun de vuelta o la versión lite o el revival para el Japo. A ver si al fin con Okan otros serban más. También recuerden que el día 29 domingo se estará haciendo un stream a la madrugada de ese mismo día. En el cual estarán los seishos de Apocrypha. Y estaremos viendo que sacan de nuevo para el evento del Japo de colaboración. También pueden que tienen un poquito más de información de algún otro evento. Así que nos vemos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!